Música 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 Y yo, que tú no eres finas, porque yo soy una mujer, porque yo no te gusta en mi vida, no te lo crees que es ahora no sé. Y yo te avance ahí, yo te avance ahí, yo te avance aquí, yo te avance aquí, tú me pudo ganar si eres más. Y yo te avance aquí, 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 corazón ¿Qué te vas a ir? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!